El liberado político Gustavo Lanzas de León afirma que preocupa que cada día incremente el asedio a excarcelados y que hayan recapturas en el país. León no ha sido la excepción, podemos decir que León es uno de los departamentos mayormente asediados, a los excarcelados, muchos hemos tenido que salir fuera del departamento, otros fuera de Nicaragua. Ha arreciado el nivel de represión con las familias de los excarcelados en la ciudad de León. Está muy preocupante, poniendo en peligro a nuestras familias, pues el asedio es constante en altas horas de la noche y también por parte de la Policía Nacional. Lanzas expresó que han tenido que abandonar sus hogares. Actualmente no estamos en nuestras casas, estamos algunos fuera del país, como le decía, y otros en casas en la ciudad de Managua, que pues lo que hacen es brindar a algunas personas apoyo a los excarcelados, porque si bien sabemos, pues los excarcelados no están trabajando porque el gobierno no se los permite. Y de querer intentar trabajar, hemos visto, y hay casos, por ejemplo el caso de Jorge Luis de León, que él se encontraba vendiendo un producto, tajaditas, en las afueras del estadio municipal de León y fue recapturado por la Policía Nacional. Hasta este momento él sigue detenido y pues por lo tanto los presos políticos, los excarcelados políticos, no tenemos condiciones para poder estar trabajando actualmente.